Este 28 de junio, defendamos lo hecho en Ituzangó. Defendamos el modelo que nos permitió desarrollar el plan de obras y servicios que tanto habíamos esperado. Para que podamos seguir construyendo en su totalidad nuestra red local. Para continuar con nuestro plan de seguridad en el que ya incorporamos 35 nuevos móviles. Y para que comencemos en forma inmediata la construcción de nuestro hospital. Desde Ituzangó y desde la provincia, estos hombres trabajan día a día para hacer de Ituzangó un gran lugar para vivir. Porque el Ituzangó que viene, se hace con trabajo y no con promesas. Alberto Descalzo, Horacio González. Frente Justicialista para la Victoria. Nosotros hacemos.